En este segundo vídeo vamos a ver cómo podemos añadir sonidos a nuestra animación de tres maneras diferentes un sonido podríamos aplicarlo a el movimiento en sí del elemento gráfico que se esté moviendo por ejemplo aquí en este movimiento podríamos añadir ahí un efecto que haga énfasis o que refuerce de alguna manera ese movimiento podríamos añadir una música o un sonido de fondo que fuera desde el principio hasta el final de la presentación por ejemplo una música, una canción y también podríamos añadir a cada diapositiva sonido directamente grabado desde nuestro micrófono con el cual podríamos añadir una pista de narración una voz donde estemos contando algo sobre este mensaje vamos a ver esas tres maneras la primera de ellas sobre una animación esta de aquí por ejemplo es una especie de de explosión podríamos añadir uno de los efectos que ya existen en la librería de powerpoint a través de este menú de aquí opciones de efectos fijaros que tengo que tener seleccionado el elemento si no tengo nada aquí bueno tenemos que seleccionarlo desde aquí también podríamos hacerlo seleccionamos el elemento de cualquier manera y vamos a este menú pulsamos opciones de efectos y aquí tenemos esta opción de añadir sonido elegimos alguno que nos guste dentro de este listado por ejemplo el de bomba puede ir bien lo elijo acepto y punto lista previa caros a ver si se escucha un momento a ver si lo escucháis vale ya tendríamos una animación con un efecto sonoro aplicado bien el segundo de los casos que comentaba antes vamos a ver si me interesa que haya una canción de fondo para toda la presentación puedo venir aquí a la primera diapositiva y en este menú de aquí de insertar decir de aquí que me añada un audio ese audio lo puedo grabar en el momento con lo cual podría hacer una narración también o puedo elegir un archivo de mi ordenador como yo ya tengo preparado este elemento sonoro en la fase previa de reproducción de esta presentación pues simplemente lo selecciono le digo insertar y ya está aquí lo tengo el archivo sonoro se muestra con unos paneles de control con los cuales puedo previsualizar o preescuchar mejor dicho y también me lo puedo quitar llevar a un sitio donde no me estorbe para seguir trabajando con las animaciones y tiene la posibilidad de configurar ciertos parámetros como por ejemplo fijaros aquí arriba en este menú de aquí cuando yo tengo seleccionado el archivo me aparece este menú de aquí en la parte de reproducción puedo hacer que esta música entre con un pequeño digamos una entrada suavizada que entre de 0 a 100 poco a poco entonces aquí le puedo dar el tiempo de esa entrada de esa entrada progresiva en intensidad y lo mismo con la salida voy a hacerle pues más o menos un segundo y medio también puedo decir oye este sonido quiero que se escuche en todas las diapositivas no solamente en la primera por lo tanto voy a pulsar reproducir en todas las diapositivas por si acaso voy a activar también esta opción ocultar durante la presentación para que no se me muestren los mandos de reproducción creo que con esto sería suficiente podría también aquí perdón ajustar el volumen no quiero que sea demasiado alto podría dejar por ejemplo este nivel medio si yo fuera a añadir una pista de narración podría dejarlo incluso bajo ¿de acuerdo? ahora lo voy a dejar medio bien ya lo tendríamos puedo hacer aquí una preescucha luego al generar el vídeo esta pista se escuchará como fondo desde la primera diapositiva hasta la final y si hacemos una presentación del powerpoint también la escucharemos desde el principio hasta el final para que esta música comience al principio de la presentación fijaros que aquí aparece como un elemento más de una animación tendríamos que poner en la primera posición de esta manera la música empezará a ejecutarse antes de que empiecen los textos a aparecer de esta manera aparecerá en el vídeo final y también aparecerá si pulsamos el botón de presentación importante si hemos puesto este archivo de sonido al comienzo no os olvidéis de hacer que esta primera animación se ejecute al hacer clic no después de la anterior sino al hacer clic de lo contrario hasta que no finalice la canción no empezará a ejecutarse la animación iniciar al hacer clic también el sonido iniciar al hacer clic y la primera animación el resto pueden ir como lo hemos hecho antes iniciar después de anterior bien la tercera forma de añadir sonidos que comentaba es esta a partir de este menú que tenemos en la parte superior de grabar podemos grabar sonidos directamente de nuestro micrófono es lo que vamos a hacer para por ejemplo añadir una narración a esta diapositiva vamos a hacer una prueba podemos cambiar el nombre y desde el momento que pulsamos el botón rojo vamos a ir grabando lo que hablemos por ejemplo pulso aquí y digo próximo curso de motion graphics con powerpoint pulso este botón de aquí para finalizar la grabación y aceptar y aceptar fijaros que se ha añadido este icono podemos hacer como anteriormente sacarlo de la diapositiva para que no nos estorbe aquí lo tenemos y esto ya es un elemento como otra animación más fijaros que se ha añadido aquí a este panel de animación como otro elemento entonces tenemos que trabajar este elemento sonoro como si fuera otro elemento de animación con lo cual vamos a tener que controlar un poco los tiempos los tiempos en los que se inicia y finaliza y la relación de este elemento con el resto de animaciones si yo quisiera que esta narración se ejecutara justo al principio de la diapositiva tendría que ponerlo aquí en primer lugar decirle que se inicie con el clic es decir cuando comienza la diapositiva a ejecutarse y al segundo elemento tendría que decirle que se inicie con la anterior a la vez el resto como lo teníamos antes que se ejecute cuando acabe la anterior iniciar después de anterior y esta también iniciar después de anterior en este panel podemos tener un vistazo de los tiempos de ejecución y los tiempos en los que se realizan las animaciones aquí tenemos por ejemplo que este primer título aparece en 0,5 segundos si yo muevo este panel puede hacer que se inicie más tarde y también puede hacer que el tiempo de aparición sea más amplio es lo mismo que nos encontramos a través de este panel pero de una manera visual vean cómo me ha cambiado esto el retraso quiero que sea 0 que se inicie nada más comienza la diapositiva y la duración de esa aparición del texto quiero que sea rápida también lo voy a dejar como estaba antes de esta manera el texto se ejecutará al final a la vez que la animación vamos a probar próximo curso de motion graphics con powerpoint bien ya lo tenemos podríamos añadir de esta manera narraciones a todas las diapositivas y posteriormente se visualizarían se escucharían de un modo lineal a la vez que va avanzando el vídeo o a la vez que va avanzando la presentación e o la 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 Gracias por ver el video.